¿Qué es el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? Tiene su origen fundamentalmente en un acuerdo que se produjo en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad donde durante un buen tiempo especialistas, académicos, jueces, fiscales, defensores, miembros integrantes de la sociedad civil debatieron para consensuar, para poder acordar una iniciativa que adopta un modelo de juicios por jurados que es un imperativo de nuestra Constitución. La Constitución ordena, no es una atribución de la legislatura hacerlo o no no es una atribución del Ejecutivo proponer que haya juicios por jurados o no sino que la Constitución, tanto la Constitución de la Nación como la de la Ciudad establece como imperativo el juicio por jurados para resolver conflictos de alta intensidad esto es decir, conflictos que llamamos delitos es la manera en la cual tienen que resolverse creo que esta iniciativa sin duda avanza en mejorar las instancias de participación ciudadana en la ciudad en primer lugar porque es el imputado el que decide si es un tribunal popular o no el que lo juzga por lo que se lo acusa en segundo lugar porque la ciudadanía es la que resuelve si el imputado es responsable o no penalmente de lo que se lo acusa y esta ciudadanía es representada de manera plural transparenta porque es de cara a la sociedad y además claramente mejora la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema porque al ir participando al ser parte de la resolución de estos conflictos graves por cierto la democracia gana en calidad por ejemplo en la provincia de Buenos Aires en los juicios por jurados que se hicieron en Necochea desde la instauración a hoy ha mejorado la imagen de la justicia en un 30% y las personas que participan de este sistema de juicio por jurados mejoran la imagen de la justicia en un 90% lo más adecuado lo más importante en este proyecto no es el texto que podemos tener matices y podemos acordar sino que creo que es esto último que sea fruto de un acuerdo eso lo que le da es previsibilidad política y hay políticas públicas que requieren de acuerdos para poder ser implementadas de manera estable es lo que llamamos políticas de estado así que creo que lo más importante es que el juicio por jurados en la ciudad sea aprobado con un acuerdo muy amplio con un acuerdo que involucre a la oposición y para eso estamos haciendo esfuerzos importantes Hay que ser muy responsables con estas cuestiones en materia de recursos financieros tenemos poca plata para lo que precisamos y el juicio por jurados no es excepción por eso es que fuimos muy responsables en el debate en comisión y varias de las reuniones que hicimos para legisladores y legisladoras de la comisión de justicia y quienes estuviesen interesados fueron exclusivamente dedicadas a analizar los cálculos actuariales o sea a analizar el impacto presupuestario que el juicio por jurados podía traerle para la ciudad hoy la ciudad tiene las dos condiciones esenciales tiene a su personal capacitado y por otra parte tiene la infraestructura necesaria para poder implementar el juicio por jurados de manera inmediata sin erogar fondos nuevos y por otra parte creo que al no haber sido transferidas todas las competencias penales a la ciudad nos permite, nos da la oportunidad de ir avanzando de manera progresiva hemos sido muy serios en el trabajo en la legislatura invitamos especialistas tanto de la provincia de Buenos Aires, de Neuquén, de Córdoba para que nos comenten sus experiencias nos han enviado sus cálculos actuariales y todas las voces son coincidentes el juicio por jurados no solo no aumenta el gasto en el sistema de justicia sino que lo puede bajar porque es más rápido bueno, nada, tiene muchos aspectos positivos y el económico también es uno en nuestro caso todavía más bajo porque la capacitación del personal se hizo con el presupuesto ya existente y la generación de infraestructura imprescindible para realizar esos juicios ya está hecho también así que esas inversiones que debieran ser sobrevinientes si la ciudad no se hubiese preparado antes no son necesarias en este caso me parece que fundamentalmente es la representatividad nosotros le agregamos a eso la necesaria paridad en estos tiempos yo soy autor en la ciudad también de la adhesión a la ley Micaela nuestro bloque, el de la Unión Cívica Radical evoluciona, ha generado muchas iniciativas vinculadas a la paridad, a la igualdad de géneros hay un análisis de otras experiencias locales e internacionales donde el modelo de 12 jurados funciona bien es fundamental que pueda ser cualquiera que los requisitos sean objetivos para todos y para todas bueno, creo que es uno de los puntos claves en este caso cuando uno habla de enjuiciamiento criminal está hablando de la resolución de los conflictos más graves que nuestra sociedad tiene por un lado por la intensidad del daño que se produce se agreden bienes jurídicos protegidos pero bienes jurídicos protegidos con rango de derechos fundamentales el derecho a la vida, el derecho a la propiedad el derecho a la integridad física el derecho al honor bueno, estamos hablando de cuestiones sumamente importantes y cuando estos derechos son afectados estamos hablando por lo general de cuestiones que muchas veces son irreparables con daños para las víctimas pero también para quienes los rodean y para la sociedad también me parece que es muy importante por un lado proteger esos derechos y que la mirada sea integral pero al mismo tiempo tenemos que estar muy convencidos de lo que vamos a hacer porque la sanción también es muy dura es la respuesta más dura que nuestra sociedad puede dar pero tenemos que estar muy seguros que le quitamos la libertad a quien cometió el hecho que se imputa en este modelo de enjuiciamiento pero también en cualquier modelo de enjuiciamiento criminal y la garantía de la unanimidad es un reaseguro de un debate profundo de un debate hasta el final cuando hay una mayoría que se impone sobre una minoría la duda no se salda y por eso reitero que estamos hablando de conflictos muy graves y que la sanción también es muy grave y por eso considero que la unanimidad es un dato importante no me parece un dato menor bueno me parece que tenemos una sociedad que es diversa y que esa diversidad más allá de las mayorías y minorías que cambian a veces tiene que estar representada en el jurado para nosotros es clave la diversidad del jurado así como la paridad sí claro que la constitución indica que debe ser tomada por un jurado popular me parece una diferencia no menor no sé de dónde los abogados las abogadas nos arrogamos prerrogativas que no tenemos y decimos que el juicio por jurados no se puede implementar o que hay que esperar o que hay que analizar condiciones no sé de dónde surge que nosotros tenemos más autoridad para resolver conflictos que lo que la constitución establece y por qué hay que esperar para hacer lo que la constitución dice mientras tanto hacemos lo que la constitución no dice no hay ningún obstáculo que pueda demorar la implementación del juicio por jurado desde que lo sancionemos en esta legislatura y lo promulgue el ejecutivo el único obstáculo que existe hoy en la ciudad es político espero que el proyecto sea aprobado por unanimidad en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires o prácticamente por unanimidad espero que sea durante este año el 2021 creo que nuestra ciudad necesita de gestos contundentes de la política mucho más en estos momentos sobre que somos capaces de ponernos de acuerdo en temas trascendentes que sirvan para algo que le cambien la vida a la gente que mejoren la calidad de vida que resolvamos algún problema de mejor manera y el juicio por jurados puede ser sintomático en ese sentido es un tema profundo la desconfianza en el sistema de administración de justicia es muy grave en gran parte está fundado tenemos razón en no confiar en no creer en que las cosas tardan en que no sabemos si tienen razón bueno el juicio por jurados viene a democratizar todos esos conflictos viene a transparentar la resolución de los mismos viene a incorporar al pueblo ya no a los representantes del pueblo a la resolución también de esos problemas y creemos que es la mejor forma de mejorar la calidad de la democracia en nuestra ciudad ¡Gracias!